Con estas palabras expresadas a la periodista Diane Sawyer de la cadena ABC, reaccionó el presidente Barack Obama al respaldo que recibió en el mundo la propuesta de que sea la comunidad internacional la que tome el control de las armas químicas en Siria. Si Bayar al-Assad cede el control de sus armas químicas a la autoridad internacional, ¿se frenaría un ataque militar? La Casa Blanca anunció que tras revelarse la propuesta, que se venía trabajando tras bambalinas entre los gobiernos ruso y estadounidense desde el encuentro de San Petersburgo, el presidente Barack Obama sostiene contacto permanente con sus padres de Francia y el Reino Unido, analizando seriamente la propuesta y dándole una nueva oportunidad a la diplomacia como vía de solución. Pero más allá de las dificultades logísticas para implementar la propuesta cuanto antes, las dudas que parecen asaltar a la administración Obama provienen de la desconfianza que marca la relación con Rusia, cuyo gobierno ya trabaja en la implementación de la alternativa, tras conocer que Siria aceptó la propuesta, admitiendo implícitamente algo que el régimen siempre ha negado, la posesión de armas químicas. Nosotros, el lado ruso, ahora mismo estamos trabajando exactamente en eso, preparando una respuesta efectiva, concisa, un plan concreto. Para muchos analistas, este nuevo escenario es una situación de ganancia para todas las partes, pero la administración Obama aún no descarta la posibilidad de una acción militar para cerrar cualquier posibilidad de impunidad. Espero que la gente entienda lo que está en juego. Lo cierto es que la tarea de convencimiento aún es más difícil, no solo porque la alternativa de la entrega de armas químicas por parte del régimen sirio toma cada vez más fuerza, sino porque las consecuencias de una acción militar son impredecibles para el mundo entero. En la vida, nada tiene garantía de un 100%, pero es justo decir que nuestros militares son extraordinarios, que nuestra inteligencia es excepcional, y hemos demostrado nuestra capacidad de ejecutar golpes de precisión en instalaciones militares en formas que diezmarían las capacidades de Assad para usar armas químicas. Ante este panorama, ahora el presidente Obama enfrenta también el dilema de creer o no en la seriedad de la alternativa, confrontando además el hecho de que una acción militar cada vez tiene menos adeptos.